¡Suscríbete al canal! Te dije que nos volveríamos a ver Y esta vez estoy más que seguro que vas a perder Ahora yo tengo el poder ¿Quién porta la luz? Yo soy el ser Llámame Lucifer ¿Pensaste que me habías derrotado? En tu último álbum reality Estás equivocado Vencerme a mí será difícil Y ahora vienes con otra falacia de un supuesto apocalipsis ¿Y quién te dijo que eso es cierto? Si aquí en la tierra se vive su mismo cielo y su propio infierno ¿Quién dice que hay otra vida? Sigues leyendo ese librito y nadie va a creerte esas mentiras Ey, otra vez de nuevo tú Tratando de impedir que saque al mundo de la esclavitud Me cubro con la sangre de Jesús Puedes ser portador de luz Pero te opaca la luz de la cruz Sé que en mi humanidad vencerte a ti será difícil Pero Jesús ya te venció y Él me lo hizo fácil Tu fin se acerca por eso es que estás en crisis Tú más que nadie sabe que es real apocalipsis Así como es real un cielo y un infierno Sí, la salvación eterna y el castigo eterno Como el lago de fuego pa' ti tú secuaces Si no afecta lo que escribo entonces ¿por qué apareces? Aparezco porque me da risa Ver a cristianos como siguen la doctrina que los esclaviza Deberían ser más modernos Como algunos supuestos que yo uso Como énfasis, por ejemplo Que digan que lo son, pero en verdad no son Utilizando aquella frase que Dios solo mira el corazón Pero sin querer me sirven Me conviene que no sepan que adorar a Dios así no sirve Yo soy consciente que esa frase la usan mucho Pero la fe viene por lo que escucho El evangelio no cambiamos, esto es serio, esto no es comedia Para llevarlo a acuerdo al tiempo cambiamos las estrategias No es la ropa ni el corte, lo que hablan son los frutos A lo cristo-céntrico cuando ejecuto Y a los que dicen ser cristiano y no lo son Pues ¿qué les vamos a hacer? Seguimos orando, Dios va a terminar lo que ha empezado en él ¿Lo que ha empezado en quién? Como Alejandro Que cada día que pasa del evangelio se está alejando No es pa' él esa vida cristiana Mira cómo confundo al mundo y a la iglesia con la marihuana Seguiré con ese descaro Mientras nadie más se meta en mi plan como Brian Caro Por ahí hay un cristiano que es rapero Que se alegra de eso y a su Instagram sube videos Lastimosamente en los cristianos Hay personas que critican más en vez de dar la mano Pero la mayoría comprendemos Que somos el mismo cuerpo de Jesús el Nazareno Que hay un pueblo que ora por los soldados caídos Almighty ser ejemplo yo estoy convencido Para llevar el evangelio a través de su voz Puesto que no hay quien pueda parar lo que ya ha dicho Dios No, no, tú solamente hablas vagas inventadas Te dije que la música por mí ha sido inventada Mira cómo hice mi jugada Con el álbum de los dioses el último tuyo Todo lo que me da la gana Y así tengo a la juventud perdiendo el tiempo Que se olviden que viene el día del arrebatamiento Con lo que ofrece el mundo los tengo dichosos Pa' que ignoren lo que dice Apocalipsis 21.8 Sé que mentir es tu virtud Por eso yo no creo en nada de lo que me digas tú Música secular tú puedes difundirla Pero Dios también tiene a raperos pa' contradecirla Así que yo seguiré llevando a Cristo a las naciones Con mi testimonio y a través de todas mis canciones Sigo con la Biblia mi arma letal Y qué mal que ya se te acerca tu juicio final Sigo con la Biblia